Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo estás, María? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Vio que cumplió el termómetro? Sí, es cierto. Hoy tuvimos una mañana de invierno. En alguna zona del país hubo 5 grados y ahora deben estar acá, sí, 23, 24 grados. Una variación muy profunda. No hay cuerpo que lo resista. No, son 20 grados en pocas horas que aumentó la temperatura. Efectivamente, la máxima se había pronosticado que era de 24 grados y más temprano, cuando estábamos repasando, cuando comenzábamos la mañana en casa, las perspectivas para el día lo decíamos con total, total escepticismo. Dicimos esto, no, no se va a dar. Bueno, sí, se dio. Así es esta primavera, con bajísimas temperaturas en la noche y en la madrugada, o en la nochecita y en las primeras horas del día, y ahora llegando a esta máxima que se auguraba de 24 grados para el día de hoy. Estamos en 23. Bueno, Magdalena Correa está rumbo a la zona de Marindia, en la costa de Oro de Canelones. Allí vive este hombre que fue detenido de unos 40 años con antecedentes por abuso de menores, vinculado al caso de la niña Brisa González. Hay una gran angustia y expectativa para ver cómo se dilucía este caso. Según la información de que disponemos por ahora, ha negado todo, pero es el auto que aparece en la filmación. Y hay algunos otros elementos que podrían estar implicándolo más decididamente. Mientras se lleva a cabo el interrogatorio, nosotros estaremos en la medida de lo posible obteniendo información y la misma compartiéndola con ustedes. En un ratito, entonces, este móvil con Magdalena Correa. Recordemos que es una persona que vive en una habitación que queda separada de la casa. La casa la van a volver a ver en pantalla seguramente. Y el auto, bueno, ya lamentablemente todos lo hemos visto más de una vez hacer esa marcha atrás. Es una persona que está absolutamente sospechosa a la hora de pensar que es una maniobra muy poco frecuente, muy poco legítima. Pero bueno, de cualquier manera todavía estamos en el terreno de las conjeturas y está la justicia investigando y este hombre declarando ante la fiscalía. Y con gran angustia, con gran expectativa y angustia, siguiendo el operativo que se está cumpliendo allí en el Atlántico Sur argentino, procurando dar con el submarino San Juan. Está en las horas decisivas, podría estar terminándose el oxígeno del que disponen. Hay un gran dramatismo, esto obviamente no solo en Argentina. Hay un operativo con equipamiento, buques, aviones de varios países que están colaborando. Pero uno puede suponer, además de que lo vemos por las redes sociales, la angustia que hay en toda la Argentina, particularmente en sus familiares. Y estamos en contacto con la colega Noelia Sosa, de Radio Continental 590 de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Noelia? Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Muchas gracias, bienvenida. En el día de ayer, al cierre de la jornada, se celebró una misa en la que familiares, amigos y aún autoridades mantenían un espíritu, bueno, muy levantado todavía, con esperanzas de que el día de hoy fuera decisivo. ¿Qué información hay del día de hoy? Bueno, más allá de la información estrictamente técnica, que conocemos a través de las tipografías que la Armada pone a disposición y en las partes que se dan desde la capital federal y desde aquí, desde la base naval, que es un lugar clave porque están los familiares de los 44 tripulantes a la espera de novedades. Más allá de eso, todo lo que tiene que ver con las emociones de los familiares como tales son un vaivén, ¿no? Sobre todo con la incertidumbre que hay por estas horas. Nosotros estuvimos ayer y hoy también con familiares. Ayer el clima era bastante más esperanzador. Hay algunos que deciden a cerrarse la fe, más allá de las creencias religiosas o no que tengan. El Papa Francisco, por supuesto, se hace eco de lo que ocurre en el mundo y más aún cuando se trata de su patria, ¿no? Y el Obispado de Mar del Plata también está conteniendo a los familiares. Hay equipos de psicólogos, de psiquiatras. Algunos pasan sus crisis de nervios esperando en la Armada. Otros decidieron ir por otros lados y alejarse un poco de ese foco de tanto sufrimiento. Claro. Salir a caminar un poco. Ayer María Rosa, que es la mamá de uno de los tenientes de navío de Fernando Villarreal, decía, por ejemplo, que ella se acercaba al mar y que le pedía al mar que le devuelva a su hijo. En muchos casos hasta esperan ver que emerja el submarino porque entienden del tema y consideran que es una caja de sorpresas. Sobre todo el día lunes, ¿no? Y ayer, ya hoy cumplida una semana de la falta de conexión, las esperanzas se van diluyendo. En este tipo de casos, como ustedes sabrán también, cada minuto que pasa es un minuto menos de esperanza que pueden tener los familiares. Y hoy ya el clima era bastante pasapero. Esta mañana la base naval, incluso de los propios voceros que solicitan a los medios de comunicación, ser también un poco más prudentes y no filtrar informaciones que no salgan de la base, sobre todo por respecto a los familiares que están sufriendo y muchísimo hasta ahora, ¿no? Noelia, hay 4.000 personas aproximadamente que están buscando a estos 44 tripulantes, ¿verdad? Sí, efectivamente, desde que se decretó la emergencia, que fueron siguiendo los protocolos 48 horas después de que se haya perdido la última conexión, han llegado esfuerzos incluso, bueno, de su país, de nuestros hermanos uruguayos, de Chile, de Brasil, de Australia. Hay máxima tecnología, hay un robot, Estados Unidos también está poniendo todo a disposición. El Reino Unido, Italia, están todos unidos para un mismo skin que es encontrar con vida a los 44 tripulantes. Y todo lo que sucede en torno a la especulación tiene que ver con la provisión de oxígeno. En principio lo que se dijo es que no había preocupación en los primeros días porque tienen suficiente oxígeno como para llevar adelante sus misiones. Era una misión larga que los unía con la ciudad de Mar del Plata desde Ushuaia, que eso es el sur de la República Argentina. Y además allí están los mejores submarinistas del país y tienen la capacidad de enfrentarse a cualquier tipo de inconveniente. Pero lo dicho, a medida que el tiempo pasa, esa preocupación existe y además en términos especulativos y con el respeto del caso, todo depende de si emergieron, si están en superficie o si siguen en el fondo del mar, ¿no? ¿Hay posibilidades de que hayan emergido? Porque hay tantos buques y aviones rastreando, quizás como la zona es demasiado grande pueda darse esa posibilidad. Todo forma parte de la estructuración. Realmente no lo conocemos. Todos los que esperamos es que no solamente que aparezca, sino que puedan contar cuál fue la situación, porque además hay una suerte de interna entre la base naval de Mar del Plata, la Armada y el Ministerio de Defensa. Puesto que recién ayer, desde la base naval de Mar del Plata, anunciaron que hubo un principio de avería, diciendo que lo daban por obvio en la última conexión que habían tenido. Y es entonces que desde el principio del conocimiento de esta noticia, siempre se especuló con que el problema tenía que ver estrictamente con un conflicto eléctrico que había a bordo del submarino. Bueno, esas informaciones cruzadas hicieron que ayer no quisieran brindar más partes del Mar del Plata, pero finalmente no hubo otra alternativa, porque más allá de que aquí estén los familiares de los tripulantes, también hay prensa internacional acreditada, porque el mundo está pendiente de lo que ocurre en esta búsqueda, que como bien decían ustedes, tiene más de 4.000 personas atentas a todo lo que ocurra, y mucha disposición tecnológica, aérea, terrestre, en Comodoro o Rivadavia, en la provincia de Chubut, aquí en Argentina. Ya se decretó la emergencia sanitaria, en el caso de que haya que atender en el hospital público de Comodoro o Rivadavia a los 44 tripulantes desaparecidos. Pero lo cierto es que hasta ahora no hay novedades, y las familias hoy ya estaban un poco indignadas también con respecto a esta situación, diciendo cómo puede ser que no se sepa nada de los submarinistas, cuando ya pasó una semana desde la última vez que establecieron contacto. Claro, Noelia, sí, la última información de la Armada, lo digo sin calificarlo, pero dice Enrique Balbi, que es el vocero, al momento no tenemos ningún rastro. Digo esto porque hubo rastros, pistas, que finalmente resultaron falsas. Hubo una de hoy de madrugada, por lo menos, de que un avión estadounidense había detectado... Fue con la que yo me acosté. Claro, yo me fui a dormir con esa esperanza. Bueno, pero eso fue descartado, y decía el mismo Balbi que si está sumergido no tiene posibilidades de salida de superficie para recargar oxígeno, es decir, da la impresión de que así como se llega a las últimas horas de disponibilidad de oxígeno, también se va preparando todo, en caso de que no se los encuentre, para lo peor, ¿no? Sí, sí, creo que en ese sentido también es que los ánimos hoy en base naval estaban tan, justamente, tan bajos, ¿no? Se veía un clima de extrema tristeza, sin lugar a dudas. Sí, hubo tres pistas, en realidad, que hicieron que los ánimos subieran y bajaran. La primera fueron las siete llamadas, que cerca del día viernes habían tenido lugar, pero fue una información que se difundió sin haber sido oportunamente chequeada, y después se determinó finalmente que esas siete intentos de llamadas no provenían del submarino. Otro fue un sonido que proviene de Península Baltés, que es un lugar muy cercano a donde se estableció el último contacto. Y el último fue el que dicen ustedes, el de la medianoche, pero esto ya fue descartado, por lo menos por ahora, porque no hay contacto ni visual ni de otro tipo de características con el submarino. Un capítulo importante fue la meteorología. Ha estado muy severo el mar, eso hizo que las búsquedas submarinas estuvieran impedidas y que solamente se buscara vía aérea, y por supuesto que esa situación corre. Decisión de la madre naturaleza ha empeorado el panorama y ha letargado la búsqueda a través del fondo del mar, ¿no? Bien, se anunciaba que en las próximas horas, a partir del jueves en la noche y el viernes, el clima volvería a empeorar. Hasta ahora dijeron que para el parte de hoy era muy positivo, estamos a la espera de las novedades, y si eso ocurre realmente va a ser muy difícil. Ayer el presidente Mauricio Macri dijo que pese a todo lo que pasa, se reunieron la Armada del Capital Federal, necesitan sí o sí esforzar los recursos, no escatimar los recursos para poder encontrar como sea al submarino, no es preocupación de Estado, estuvo también en Mar del Plata el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el día lunes visitó a los familiares y por supuesto se puso a entera disposición para lo que ellos requieran, que hasta ahora lo único que solicitan es que el submarino se ha encontrado y terminar con tanta angustia porque la incertidumbre también es muy dura, ¿no? Imagínense que en cada cabeza de todos los familiares, que son más de 100 los que escuchan las partes aquí, debe ocurrir algo muy severo porque definitivamente no tienen ni idea de lo que les ocurrió y creo que eso recrudece el dolor, ¿no? Y además que tratándose de una carrera contra el tiempo, eso es crucial, ¿no? Sí. Hay una única mujer a bordo, ¿verdad? Es una mujer que tenía altas responsabilidades. Era la primera oficial submarinista de Sudamérica, según sabíamos. Exactamente, hace unos años ya que emisionaba, no es el primer viaje que estaba en el submarino San Juan, la primera mujer submarinista de la Argentina forma parte de esta tripulación y por supuesto que sus familiares tienen 35 años, su nombre es Emilia y sus familiares también están muy concernados por todo lo que ocurre porque además, lo he dicho al principio, dentro del submarino Ara San Juan y de la Armada Argentina están los mejores submarinistas, por eso tampoco nunca se puso en duda su preparación psicológica y física para poder sortear cualquier adversidad. Pero sabemos que el mar es traicionero, que al mar hay que respetarlo y que muchas veces cualquier infortunio que no dependa de la idoneidad o de la capacidad de los submarinistas pudo haber empeorado la situación pero en definitiva solamente eso forma parte del terreno de la tripulación. Yo que ponía el ojo sobre ella porque ayer leía un tuit en el que se planteaba que ella le había comentado a su hermano que el submarino tenía reparaciones que hacer. Desconozco del tuit y desconozco de la palabra de su hermano si sabemos que el submarino llegó a la Argentina desde Alemania en el año 85 y que también habían descartado que sus condiciones de infraestructura tendrían que ver con esta situación puesto que hace 3 años había salido de una renovación a nuevo, nuevo total. Por lo menos es eso lo que informaron desde la Armada. Es un submarino que está, también decimos, preparado para la adversidad porque patrulla el mar argentino ante la pesca ilegal y otras situaciones también. Con lo cual, por lo menos, la voz oficial fue una de las primeras cosas que descartó, les decíamos, lo de oxígeno, la proveeduría de víveres para los submarinistas y el hecho de que el submarino no estuviera en condiciones de realizar las misiones. Es una misión muy larga, decíamos, que unía a la ciudad de Mar del Plata, que es la costa del sudeste bonaerense, con el sur argentino. Con lo cual, eso, bueno, en el caso de que el submarino sea hallado y que se le puedan realizar las pruebas pertinentes, lo sabremos, sino también formar la parte de todas las incógnitas que tenemos hasta ahora en el día 7 sin tener novedades del submarino a la San Juan. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto. Sabemos que la información que se maneja tiene que ser muy cuidada y, por supuesto, que primero la información oficial se da a los familiares y luego las autoridades la comparten con la prensa en una suerte de reconocimiento de que son las personas que deben tenerla primero. De cualquier manera, hasta el momento, no tenemos más que seguir esperando. Exacto, sí. Es eso, es esperar. Bueno, ayer, en una recorrida y un acompañamiento a dos padres de uno de los submarinistas, ellos, en la espera de una entrevista, me decían que les valió mucho lo que a veces se leía, pese a que intenten blindarlos de todo lo que tiene que ver con el exterior y con la palabra no oficial, es decir, la palabra que no sale ni de Barbie de la capital federal, ni de Gareazzi, que es el vocero de aquí de base en Álvaro del Plata, que les dolía mucho la especulación, que les dolía mucho escuchar cosas que eran inexactas, por eso me parece que debemos reparar en ellos, más allá de que, por supuesto, nosotros estamos atentos a las novedades. Si no las hay, no las hay, en definitiva, es algo que debemos comprender y también respetar a las familias, porque realmente están sufriendo y a propósito de eso quería decir que hay mucha familiaridad también del pueblo malpatense, que se acerca a la base, que deja banderas, cartas, dibujos, escuelas, ajardines, que hacen saber a los submarinistas que nos estamos ofreciendo. Muchas gracias por este contacto, te saludamos desde aquí, quedamos a las órdenes por línea interna para cualquier contacto que tú quieras generar y desde nuestro país, bueno, ya oficialmente ha habido la mejor disposición a través de ofrecer, en la medida de nuestras magras posibilidades, nuestra Armada no tiene demasiados recursos como para ayudar, pero los que tienen los ha puesto a las órdenes y nosotros también desde lo periodístico y desde nuestra capacidad como medio de comunicación, por supuesto que también para lo que necesiten. A sus órdenes y en nombre de nuestra patria también el agradecimiento por la predisposición y ojalá que las noticias que lleguen sean buenas, quedamos a toda disposición de las novedades desde aquí. Muchas gracias. De verdad que sí, muchas gracias. Bien, es muy compleja esta situación, está claro que no podemos agregar más que lo que ya se ha dicho, es muy duro este momento, se pensaba que la altísima capacidad de este personal iba a lograr generar una situación que fuera temporal y que tarde o temprano se pudiera salir de la misma. Todavía se está tratando de trabajar en esa línea de cualquier manera. Bueno, estamos en lo que los técnicos llaman la etapa crítica. ¿Vamos hacia otros tópicos? Sí, vamos a procurar más adelante el contacto con Magdalena Correa que se encuentra allí en la zona de Marindia, en la ciudad de la costa de Montevideo, siguiendo las alternativas de otro tema realmente dramático que se está viviendo, se está investigando, como ustedes saben seguramente, a un sospechoso en el caso de la niña Brisa González. Vamos a tener más datos en algunos minutos seguramente. Vamos a recordarles que la misa criolla de Don Ariel Ramírez cumplió 50 años y que tan campante recorre el mundo. Ha sido cantada en cinco continentes, habiendo vendido más de 30 millones de copias, obteniéndose varios discos de oro y platino. 2 y 3 de diciembre, en el Auditorio Adela Reta, será el turno del Coro Nacional del Sodre y el gran tenor Fabián Villalba, quienes junto a Facundo Ramírez y Jaime Torres realizarán un concierto histórico, un gran acontecimiento de la cultura popular rioplatense. Bueno, vamos a estar con Alejandro Nario, Director Nacional de Medio Ambiente en instantes. Vamos a hablar sobre esta iniciativa, una moneda por el medio ambiente, una ley para poner precio a las bolsas plásticas. Viste, ahora en los supermercados ya te preguntan, le agrega una bolsa, lo lleva así, le da una bolsa. En la medida que se pueda, llévate las cosas en la mano, llévate una bolsa de tela, algo que sea, que puedas reutilizar. O tratar de usar menos bolsas de plástico. Pero eso no alcanza, va a haber que tomar alguna medida un poco más definitiva, o por lo menos más contundente, como una ley, para disuadir a todos, a los comercios, pero también a los usuarios, a que se utilice bolsa de plástico, como si fuera una cosa que no genera consecuencias. Claro, vale la pena recordar que también hay una clave propagandística metida en el medio, ¿verdad? Si eso se convierte en ley, esa posibilidad que tienen muchos medios de hacer una suerte de propaganda o de difusión de su comercio o de su empresa, bajaría, entonces todo entraría, como lo de las cajitas, las cajillas planas de cigarrillos, todo sería homogéneo y entonces no habría allí una competencia de mercado. Claro, en esa tela de paraguas, que antes se llamaba tela de avión, hay unas microbolsas que entran en cualquier bolsillo, en cualquier cartera, ni qué decir, en cualquier portafolio, y se despliegan como un bolso gigante si uno las necesita. Hay que acostumbrarse a andar con uno de esos. También, sí, a veces hay problemas de peso, por ejemplo, las bebidas, agua mineral o lo que sea, que son cada vez más grandes, a veces dicen, le pongo dos, para que no se te rompen. No sabés qué es peor, si cargar con las botellas o... Claro, puedo decir, la que usás vos, la que usa el que viene después, la que usan en todo el país o las que se usan hace que tengamos un consumo realmente abusivo, ¿no? Los bidones grandes de agua mineral, por ejemplo, ahora han cambiado la manija que gaza con la que... Y está mucho menos, bueno, dañina, porque antes era como... Ahora tiene como un bombé que lastima menos las manos. Es un detalle, pero no lo es. No es un detalle, justamente, por lo menos yo ahora las levanto con otra tranquilidad y hasta me animo a cargar de a dos. Es breve la pausa, amigos, volvemos en instantes, vamos a ir hasta Marindia, mientras declara esta persona sindicada como el chofer y el propietario del vehículo que se vincula con la desaparición de la niña Brisa. ¡Gracias!